Hola, ¿qué tal amigos del canal Juega Pepeyito? En esta ocasión les traemos nuevo video. Es un mapa o isla de XP para subir de nivel. Como ya sabes, el código siempre se los pongo en la descripción del video. Para que vayan a copiarlo, los va a mandar a esta ubicación. Y ya estando aquí, vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo. Para que se surta o se cargue todo el XP posible, les recuerdo que si gustan y pueden apoyarme en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer suscribiéndose. Solo hay que darle clic al botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla. Mi código de creador en la tienda de Epic Games, en la tienda de Fortnite, es Juega Pepeyito. Estos mapas son 100% legales. No hay riesgo de baneo, tu cuenta está segura, pues están hechos con las mismas herramientas que proporciona Epic Games. Y en la caja de comentarios, póngame cuanto XP les da cada botón, cada misión los voy a estar leyendo a todos. Y, ya que pasó el tiempo, vámonos para este lugar o zona. Vamos a pararnos aquí, justo donde les estoy indicando. Y aquí mismo vamos a hacer un baile, un gesto, un emote, y nos va a mandar a esta zona, donde está un contador. Vamos a esperar este tiempo para hacer las misiones o botones que nos van a dar muchísimo XP. Ya que pasó el tiempo, vamos a poner el código que es 356356. Y más a la derecha van a confirmar ese código. También donde dice Start AFK, ahí vamos a activar el XP AFK. Ahora bien, dan la vuelta y vayan hasta este último cuadro que está aquí. Aquí hacemos un baile, un gesto, hagan varios. Y aquí, casi entrando la pista de colores, interactuamos y nos manda a esta zona. Aquí ya saben que tenemos que eliminar a los enemigos. Y luego vamos a ir para acá, donde están estos monos de jengibre, interactuamos. Ya saben, compita, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis, denle like, activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos videos y compártanlo. También síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y Plataforma Morada, como Juega Pepeito. Bien, interactuamos aquí. Y ahora vamos a ir a esta casa. Vamos a buscar estas cajas que están aquí. Interactuamos y nos manda a otra zona donde están círculos de diferente colores. Y nos manda a esta zona donde están círculos de diferente colores. Saben que tenemos que interactuar con cada uno de ellos. Y este último nos manda a esta zona donde cada que brinquemos nos va a estar dado muchísimo Xp. Y bueno amigos, este es otro mapa o isla de Xp que nos va a ayudar a subir muchos niveles. Si les gustó, ya saben que pueden darle like o manita arriba. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es gratis. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y Plataforma Morada, como Juega Pepeito. Nos vemos en un próximo mapa de Xp. Hasta pronto, tululú, tululú.